Hola, hola, buen día a todos. Vamos a guardar unos cinco minutitos para que se vayan sumando el resto de los registrados y ya iniciamos, ¿sí? Muchas gracias. 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 Buen día a todos. Vamos a iniciar con el webinar. Mi nombre es Miriam Torres. Yo soy Product Manager de Microsoft para licencias online. Y en esta ocasión vamos a presentar SharePoint a cargo de Juan. Juan Candia es nuestro ingeniero preventa para Microsoft y estar a cargo de la presentación, ¿sí? Les dejo con Juan. Muchas gracias a todos por sumarse. Buen día. Espero que estén todos bien. Iniciamos, entonces, con el taller sobre SharePoint. Pero, primeramente, me gustaría darle algunos conceptos que serían, por ejemplo, ¿qué es SharePoint? Dentro de las herramientas Microsoft tenemos a SharePoint, que es un servicio de intranet. Este servicio de intranet ayuda a las organizaciones con la administración de contenido en un portal centralizado. Dentro de este portal que vemos en pantalla, podemos tener tanto documentos, archivos y todo tipo de elementos con los que podemos colaborar de manera sincrónica o asincrónica. Esta colaboración podemos hacerla a través de los sitios, que son básicamente como páginas web que pueden ser personalizadas dependiendo del gusto y la necesidad de cada uno de los integrantes de la empresa. Dentro de este portal podemos establecer diferentes niveles de privacidad a través de permisos de acceso, ya sea para grupos o para usuarios. Primeramente, debemos iniciar sesión en lo que sería el portal de Office. Luego, en el buscador, buscar la aplicación y vamos a la página de inicio. Dentro de esta página de inicio podemos ver primeramente las opciones principales, que serían la de inicio, la de sitios frecuentes, las de noticias, las de archivos y las de listas. En la sección superior derecha podemos ver también la sección de comentarios y de configuraciones. En esta sección de configuraciones podemos agregar páginas, contenidos. Estas opciones también las podemos realizar desde otra sección que veremos en un momento. Tenemos la sección de perfil con información de la cuenta del usuario. Dentro de este portal podemos crear lo que sería el sitio que mencioné anteriormente, en donde se realiza el trabajo de cada uno de los usuarios. Para crear un sitio tenemos dos opciones principales. Lo que sería el sitio de grupo y el sitio de comunicación. El sitio de grupo es básicamente un entorno de trabajo grupal donde podemos compartir archivos, documentos y trabajar con los demás compañeros de trabajo, ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Dependiendo del tipo y alcance de permisos que tenga cada uno, tendrá el acceso a la visualización o edición de estos archivos. El sitio de comunicación es más bien un portal en donde pueden enviarse avisos para varias personas. El sitio de grupo es un entorno colaborativo entre las personas y el sitio de comunicación más, más bien pocas personas interactúan con el contenido de manera creacional, pero muchas personas acceden a ese documento o a esa noticia en la sección de visualización. En este caso, a modo de ejemplo, crearemos un sitio de grupo. Antes de crear el sitio, nos ofrece varias plantillas. Podemos crear una plantilla, ya sea de Microsoft o de nuestra propia organización. En este caso, como es un sitio de demo, no contamos con la organización, por lo que usaremos uno de Microsoft. Podemos seleccionar, por ejemplo, este de equipo estándar. Tenemos las funciones principales de esta plantilla, que serían ver la actividad del equipo reciente, compartir noticias y resaltar el contenido o los recursos del equipo. Procedemos a usar la plantilla y nos aparece la opción de definir un nombre para el grupo. Ponemos, por ejemplo, equipo. Podemos colocarle una descripción y tenemos la dirección de correo, así como la dirección del sitio. Procedemos a darle siguiente y nos da la opción de elegir la privacidad. En la sección de privacidad tenemos dos opciones principales. La primera, que sería público, en donde cualquiera dentro de la organización puede tener acceso. Y la segunda, privado. Solo los miembros pueden tener acceso, los miembros de este sitio. Le damos al idioma y le damos a crear sitio. Durante la creación nos permite también agregar los miembros. Esto podemos hacerlo antes o después de la creación del sitio. Por ejemplo, agregamos a dos usuarios. Cada uno de estos usuarios puede tener dos tipos de permisos principales, que sería la de miembro o la de propietario. Al establecer a un usuario como miembro, tiene acceso al contenido de manera limitada, dependiendo de los permisos asignados. En el caso de asignar a un miembro, a un miembro del equipo, a un usuario como propietario, tendría todos los permisos de administrador del sitio. Esto también podemos editarlo antes o después de la creación del sitio. Finalizamos. Y ya tenemos creado el sitio. Esta sería la ventana principal del sitio, en donde tenemos, primeramente, la sección de inicio, que vemos aquí. La sección de conversaciones, en donde se encuentra alojado un enlace a lo que sería Outlook para conectar todo lo que sería correo electrónico. Nos abre la ventana Outlook y procedemos a iniciar sesión con nuestra cuenta. También tenemos lo que sería documentos, que sería la biblioteca en donde se guardan todos los documentos y archivos. Este espacio de almacenamiento tiene un tamaño de 1 TB, pero adicionalmente, por cada usuario con licencia de SharePoint, se asignan 10 GB adicionales. Por ejemplo, si tengo 10 usuarios, en total mi espacio de almacenamiento es el espacio de 1 TB más los 100 GB de almacenamiento que obtengo por los usuarios registrados con licencia de SharePoint. Aquí, una diferencia importante a tener en cuenta. Entre, ya sea SharePoint y OneDrive, ambos cuentan con espacios de almacenamiento, pero OneDrive está más orientado a lo que sería uso personal. Uso personal empresarial. Ya que los documentos o archivos subidos en OneDrive, para poder compartirlos hay que realizar una configuración manual, por decirlo de alguna manera, uno a uno. En cambio, en SharePoint, se pueden asignar los permisos de acceso por carpetas o grupos o por documentos y archivos. En este caso, al tener asignados esos permisos, una vez subido el documento, ya se encuentra al acceso de todos los miembros del equipo. No hace falta estar configurando archivo por archivo los permisos al momento de compartir. En esta sección podemos agregar documentos o podemos cargar también documentos. Podemos crear, por ejemplo, una carpeta. Podemos elegir el color de su carpeta, por ejemplo, este color azulado. Creamos la carpeta. Dentro de esta carpeta, podemos crear o cargar archivos. Por ejemplo, si cargamos archivos, podemos seleccionar ya sea de nuestro contenido, del almacenamiento interno del equipo o crear uno nuevo desde cero. Seleccionamos un archivo, por ejemplo, este archivo de Word. Lo abrimos y ya se encuentra cargado. Para cada archivo o documento, así como también para las carpetas, tenemos algunas opciones. Por ejemplo, en estos tres puntitos tenemos la opción de abrir, vista previa, compartir, copiar vínculo. Las opciones más utilizadas, más importantes a tener en cuenta, sería la de compartir, por ejemplo. Tenemos la opción de compartir en esta sección, así como también en este icono de aquí. En el momento de querer compartir un documento o carpeta, tenemos la opción de agregar al usuario por nombre o por correo electrónico. Por ejemplo, si agrego web. Tenemos, por ejemplo, este usuario. Podemos agregarlo directamente por el nombre o por el correo. Dentro de estas opciones también tenemos la opción de compartir. Donde puede elegir ser editor. Solamente revisar el documento y sugerir cambios a través de comentarios. Solamente visualizar el documento sin realizar ningún tipo de cambio. O visualizar el elemento, pero no poder descargarlo. Podemos añadir también un mensaje a modo de guía sobre la carpeta o documento compartido. Esta sería la primera opción a través de nombre o correo. También tenemos la opción de compartir este elemento a través de un vínculo. Donde también podemos establecer los permisos. Que solo sean permisos con acceso a esta demo de prueba. Con acceso existente o personas específicas. Y también los permisos de edición o lectura que vimos hace un momento. Podemos hacer lo mismo con la carpeta también. Al momento de compartir las mismas opciones. Con esto, una vez establecidos los permisos para cada tipo de usuarios. Al momento de subir un archivo, ya estará compartido con cada integrante del equipo. Bueno. Lo siguiente sería ver las opciones que tenemos en la barra lateral. En este caso, compartido con nosotros. En esta sección, tendremos la vista a todos los archivos o documentos compartidos con nuestro usuario dentro de SharePoint. También tenemos el blog de notas. Que al igual que con el correo. Se abre una nueva pestaña con el OneNote. Y podemos interactuar con todo lo que sean notas. La siguiente opción es la opción de páginas. Las páginas son un sub-elemento de los sitios de SharePoint. En estas páginas podemos visualizar como lo veríamos en una página web. También actualmente solo tenemos dos porque la acabamos de crear. Pero podemos agregar una nueva página. Tenemos las cuatro opciones principales. Podemos agregarla a partir de este botón de aquí. O podemos agregarla también desde este botón que tenemos en la sección de inicio. En donde tenemos aún más opciones de creación. Por ejemplo, le damos a crear página. Tenemos también las plantillas. Para este ejemplo comenzaremos con una plantilla desde cero. Ah, tenemos también la opción de crear como un borrador privado. Esta opción que tenemos en la parte inferior. Es para crear este borrador de manera privada. Donde solamente la persona que creó el borrador. Tiene permisos ya sea de visualización o edición. Así como también las personas con las que comparte. Todo esto antes de publicar esta página. Una vez publicada la página. Ya puede ser vista por todos los integrantes del grupo. Le damos a crear página. Y tenemos la plantilla en borrador. Dentro de esta plantilla podemos personalizar el contenido. Primeramente podemos agregar un título. Podemos editar lo que sería, por ejemplo. El formato de fondo. Elegir imágenes para agregar. O también texto. En el caso de agregar una imagen. Tenemos adicionalmente varias opciones. Como lo que sería mover el elemento. Editar propiedades. En donde podemos agregar también vínculos. Así al poner sobre la imagen. Podemos acceder a un vínculo establecido. Por ejemplo. Si le damos. El vínculo de Office. Al momento de darle clic a la imagen. Nos llevaría a la página de inicio de Office. Esta imagen también. Podemos cambiarla de tamaño. Podemos elegir también su ubicación. Si queremos que esté a la izquierda, a la derecha o al centro. En este caso, por ejemplo, a la derecha. También podemos cortar la imagen. En varias relaciones. También podemos cambiar la forma que tiene. La original en este caso es cuadra rectangular. Podemos hacer que sea circular. Por ejemplo. También podemos agregar lo que sería texto. En esta sección de aquí. Copiamos un texto. A modo de ejemplo. Este texto podemos modificarlo. Ya sea en color. En fuente. En tamaño. Podemos mover la sección. Quiero que esté por encima de mi imagen. También. Y podemos aplicarles algunos cambios. Por ejemplo. Podemos hacer que todo sea cursiva. Que no esté ninguno en negrita. Podemos cambiar el tamaño. Un tamaño un poco más grande. Aplicar este elemento. Hacer que en este caso. No tenga la cursiva por ejemplo. Podemos cambiar también el formato de fondo. Del banner en la parte superior. Ya dependería del gusto de cada persona. Entre estas secciones. Tenemos la posibilidad de agregar varios tipos de elementos. Tenemos lo que sería la imagen. Que acabamos de agregar. También lo que sería YouTube. Elementos principales. Que muestra de forma destacada. Cierto elemento. Por ejemplo. Una imagen principal. Que te lleve. A una dirección específica. Que queramos resaltar. Que sea bastante importante. En el caso de que sea algún aviso. Algún cuestionario. Que se deba completar. Biblioteca de documentos. En donde accederemos a todos los archivos. El banner. Que sería este de aquí. En donde dice User Copilot. Prueba 1. Tenemos lo que sería el botón. Que podemos agregarlo. Por ejemplo. Le damos. Una etiqueta de aceptar. Y le damos. Un vínculo. Mejor le ponemos. Por ejemplo. Más información. Agregamos un vínculo. Y ya tenemos. El botón. Este botón. También. Podemos mover. Dentro de. Del sitio web. Podemos copiarlo. Podemos eliminarlo. Por ejemplo. Si lo coloco. Debajo de la imagen. Podemos dejarlo ahí. También. Tenemos. La opción de división. Que sería. Una barra divisoria. Para seccionar. El contenido. Dentro de la página web. Lo del elemento. Espaciador. Galería de imágenes. En cuanto a la galería de imágenes. Tenemos también. Varias opciones. Tenemos. Primeramente. Lo que sería. El banco de imágenes. De Microsoft. En donde tenemos. Varias imágenes. Predeterminadas. Que podemos buscar. Por tipo. Por ejemplo. Tecnología. O. Equipo. Y nos van saliendo. Varias imágenes. De acuerdo. Al tema. Agregamos. Por ejemplo. Esta imagen. Y ya la tenemos. También. Tenemos la opción. De agregar. contenido. En stream. Que sería. La plataforma. De reproducción. De videos. Y archivos multimedia. De Microsoft. También podemos agregar. Texto. Como lo vimos. En este caso. Y la sección. De documentos. Listas. Y bibliotecas. Podemos ir. Agregando. Varios tipos. De archivos. Cada uno. De estos archivos. Podemos configurarlos. También. En cuanto al acceso. Y contenido. También. Tenemos la opción. De guardar. Para más tarde. Lo que haría. Que. Marca. El contenido. Para poder visualizarlo. En otra ocasión. Dentro. Del sitio. De SharePoint. Una vez. Establecido. El contenido. De cada página. Podemos. Proceder. A publicar. Esta página. En el caso. De que la persona. O usuario. Tenga. Permiso. Solamente. De miembro. Puede. Que no sea capaz. De editarlo. Debe tener. Permiso. Como propietario. O. Asignar. Un permiso. Específico. Para ese usuario. Le damos. A publicar. Y. Ya tenemos. La página. La página. Publicada. Podemos. Agregar. Esta nueva página. A la lista. De páginas. Existentes. Dentro. De SharePoint. Al momento. De agregar. A la página. De navegación. Ya podemos. Ver. En esta sección. Izquierda. Que tenemos. La nueva página. Agregada. Podemos. También. Publicar. Como noticia. O. Compartir. En la sección. De compartir. Tenemos. Las mismas. Opciones. Mostradas. Anteriormente. Por nombre. Por correo. Edición. Visualización. O. Por vínculo. También. Podemos. Enviar. Un correo. Electrónico. O. Guardar. Como una. Nueva. Plantilla. En el caso. De que tengan. Que utilizar. Este tipo. De. Formato. Para varios sitios. De varios grupos. Podemos. Directamente. Guardar. Como plantilla. Y. Reutilizarla. Sin tener. Que crearla. Desde cero. El siguiente. Elemento. Sería. La de papelera. De reciclaje. En donde. Los elementos. Borrados. Pero. No eliminados. Totalmente. Tenemos. También. La ventana. De editar. Que. Sería. La forma. De editar. Por ejemplo. El orden. De estos. De estos. Elementos. Podemos. Subir. Por ejemplo. La página. Que acabamos. De crear. La sección. Superior. Para que. Este. Debajo. Mismo. De inicio. Le damos. A guardar. Y. Ya. Tenemos. Los cambios. Realizados. Dentro. De la página. Creada. Tenemos. La opción. De agregar. Elementos. Como página. Promover. Que serían. Las opciones. Vistas. Recientemente. Detalles. De la página. En donde. Vemos. La fecha. De creación. E historial. De modificación. Una vez. Publicada. La página. De igual. Manera. Podemos. Volver. A editarla. Siempre. Cuando. Tengamos. Los permisos. Requeridos. Volvemos. A la pantalla. De edición. Y. Tenemos. Aquí. La opción. De. Guardar. Cambios. En este caso. Como. No. Hemos. Hecho. Ninguna. No. Guardamos. Nada. Por el momento. Tenemos. También. Lo que. Sería. La sección. De análisis. En donde. Podemos. Ver. La visual. La cantidad. De visualizaciones. Por porcentaje. De nuestra página. El tiempo. El tiempo. Que dedica. La persona. A leer. O a visualizar. Los elementos. Dentro. De esta página. Y. También. Un gráfico. Un poco. Más. Sobre. El tráfico. Dentro. De esta página. Le damos. A volver. A publicar. Y. Tenemos. Nuevamente. La página. Publicada. En el caso. De documentos. Podemos agregar. También. Como. Acceso. Directo. A lo que. Sería. OneDrive. Conectar. Con. OneDrive. No. Significa. Que se. Unifican. Los espacios. De almacenamiento. Diferentes. Pero. Que pueden. Interactuar. Entre sí. Por ejemplo. Que sería. OneDrive. Un momentito. En donde. Podemos ver. De igual manera. Todos los archivos. En un formato. Un poco. Diferente. Pero. Podemos. Visualizarlo. De igual manera. Este. Sitio. De almacenamiento. Son. Diferentes. Ambos. Tienen. Un Tera. De almacenamiento. Inicialmente. El espacio. De OneDrive. Es. Un Tera. Por. Usuario. Y el espacio. De SharePoint. Es. Un Tera. Por. Organización. O sea. Que. El equipo. Tiene. Un Tera. Por. Organización. Y. Adicionalmente. Los. Diésticos. Por. Usual. Alguna consulta. Que tengan. Hasta aquí. Dar. Sobre. Algunos. De los elementos. Vistos. Hasta el momento. No hay consultas. Igual. Le recordamos. Que. Si. Tienen alguna duda. Pueden hacerlo. Mediante el chat. Si. Sin ningún problema. Podemos crear también lo que serían bibliotecas de documentos. En este caso le damos a partir de una biblioteca. Para ver las opciones disponibles. Estas son. Opciones de. De ejemplo. De la demo. No son opciones reales. Pero nos sirve. Para tener una idea. De cómo sería. Por ejemplo. Si le damos. All Company. Documentos. Uno. Y lo creamos. Tenemos una nueva biblioteca. En donde. Podemos. Añadir. Nuevos elementos. Carpetas. Archivos. O documentos. Esta nueva biblioteca. Se encuentra. Dentro del almacenamiento. Principal. De SharePoint. Pero como. Un subgrupo. Dentro de este sitio. Llamado. Ese. Equipo. Podemos hacer lo mismo. Para cada equipo. Que tengamos. Por ejemplo. Si tenemos. Un equipo. De contabilidad. De marketing. Para cada uno. De estos equipos. Podemos. Establecer. Bibliotecas. Independientes. Todas. Estas. Bibliotecas. Independientes. Se almacenan. En el sitio. De SharePoint. Correspondiente. Y forman. Parte. Del almacenamiento. General. Solamente. Que. Las personas. Que formen. De ese equipo. Podrán ver. Su propia biblioteca. Una persona. Que forme. Parte del equipo. De contabilidad. No podrá ver. La biblioteca. De documentos. De una persona. Que forme. Parte del equipo. De marketing. En este sentido. SharePoint. Permite. La colaboración. De manera. Más. Interactiva. Entre los usuarios. Ya que. Cada uno. De ellos. Puede. Puede tener. Su propia biblioteca. Y documentos. Sin. Sin. Chocar. O sin. Intercalar. Con otros. Usuarios. Por ejemplo. Si la persona. Tiene un usuario. De propietario. Puede acceder. A todos los documentos. Por ejemplo. Un gerente. Un gerente. Puede necesitar. Acceder. A los documentos. O archivos. De. Todos los departamentos. Pero. Un usuario. Por ejemplo. A ver. La sección de marketing. Que se encarga. De. Realizar. Las. Implementaciones publicitarias. Para un evento. No tendría. Por qué. Acceder. A un elemento. De la sección. Técnica. Por ejemplo. En cuanto a estas bibliotecas. Igual que en la anterior. Podemos crear. Distintos. Tipos de elementos. Estos elementos. Estos elementos. Se encuentran. A modo de cascada. Es decir. Que se puede. Tener. Carpetas. Y subcarpetas. Dentro de. Cada una de ellas. Así como también. Los documentos. Básicamente. Como una biblioteca. De un sistema operativo. Windows. Común. En la sección de crear. Tenemos por ejemplo. Lo que sería. La publicación de noticias. Esta publicación de noticias. Sería. Algo. Parecido a una circular. Donde podemos. Enviar. Una vez publicada. Información. Para. Tanto. Miembros. De un equipo. En específico. Como para toda la organización. La página. Que vimos. Recientemente. El sitio. El sitio. Contiene. Varias. Páginas. Pero una página. Puede contener. Un sitio. Y lo que serían. Los diferentes tipos. De documentos. Ya sea. Un documento. De Word. Excel. De PowerPoint. O un blog. De notas. En cada uno. De ellos. Debemos. Iniciar sesión. Con nuestro usuario. SharePoint. Cuenta también. Con un plan. Estándar. Y también. Forma parte. De lo que serían. Los planes. A partir de business. Por ejemplo. En un plan. Estándar. O básico. En un plan. Estándar. Podemos adquirir. SharePoint. Con todas sus características. Pero ya. A forma de grupo. Con las demás aplicaciones. Con todo lo que sería. Word. Excel. Gestor de correos. Pero también. Se puede adquirir. De forma. Individual. En. Cuestiones. De almacenamiento. Puede ir. Variando. Dependiendo. Del plan. Que se tenga. En un plan. Estándar. Por ejemplo. Tiene una capacidad. De. Un. Un. Tera. Pero. Eso puede variar. De acuerdo. A las necesidades. Al igual que. OneDry. OneDry. Por ejemplo. En su plan. Básico. Tiene un espacio. Un Tera. Pero. Eso. Sería. Todo. Por el momento. Para iniciar. Con lo que sería. Un taller. Básico. De SharePoint. En caso. De que quieran. Profundizar. Sobre. Cada. De una. De las herramientas. Porque. Cada página. Tienes. Diferentes. Opciones. A modo. General. Estas. Son las opciones. Principales. Pero. Se pueden. Personalizar. Tanto. El lugar. De cada. De cada elemento. Como. El contenido. Básicamente. Editar. Una página web. Dependiendo. De los intereses. De cada uno. Se pueden poner. Por ejemplo. Calendarios. Para ver. Las actividades. Que tenemos. Interconectar. Con varias aplicaciones. Como por ejemplo. Teams. Para trabajar. Con equipos. De Teams. Ya creados. O crear. Equipos. De Teams. Y. Interconectarlos. Con SharePoint. Para tener. El acceso. Al almacenamiento. De cada. De cada uno. De los equipos. También. Podemos. Interconectarlo. Con lo que sería. Correo. Para ver. Todas. Las actividades. Pendientes. En el calendario. Podemos. También. Realizar. Automatizaciones. Con lo que sería. Power Apps. O Power Automate. Para. Automatizar. Tareas. Tareas. Más. Simples. Y. Repetitivas. Puede. Interconectarse. Interconectarse. Con una gran variedad. De aplicaciones. Pero. Cada una. De ellas. Vuelve a tener. Varias. Subdivisiones. Y. Varios. Elementos. Así. Como. Varias. Características. En caso. De que. Quieren. Profundizar. Sobre. Cada una. De ellas. O. Alguna. Duda. Así. Como. Mencionaste. Si. Tienen. Alguna. Duda. Quieren. En profundidad. Sin problema. Nos. Contactan. Y. Armamos. Una. 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 Facebook. Ferrari. Uno. Un. 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 Otro. Un. No. Gracias por ver el video.